Bienvenidos otra vez a Cocinando con Alegría, o sea conmigo, y con la exquisita crema en tarro Nestlé. Hoy nos vamos a poner italiani, porque vamos a hacer fettuccine a la crema con polo y camberetti. Pollo y camarones. Y no sé por qué en italiano hay que gritarlo tanto, pero es divertente. Venga. En un sartén saltea el pollo hasta que esté bien dorado. Luego agrega los camarones, cebollines y champiñones. Y el secreto, échale una caluga de caldo maya y sabor gallina. ¿Les cuento otro secreto? ¿Sabían que la nueva teleserie de Mega es antigua, donde yo fui la protagonista? ¿Y saben quién más es protagonista? La crema Nestlé en tarro. Una vez cocinados los ingredientes, agrega pimienta a gusto y saca el sartén del fuego. Y aquí, agregas la crema Nestlé. Revuelve hasta que todo sea una salsa. Cocina los fettuccini como recomienda el envase. Luego, ponlos en la salsa, que como está hecha con crema en tarro Nestlé, se adhiere muy bien a la pasta. Boccatto di cardenale. Y tú, diventa italiano con esta receta. ¿Quieres seguir cocinando con alegría? Busca tus nuevas recetas aquí. Gracias por ver el video.